Todo listo, ya estamos, ahí está la categoría 65, ojo que vienen los monitos, ahí está el gaspi, viene el monito, ay cómo va señoras y señores, matable, brillante Pineda, brillante Pineda, aparece el monito. Esta segunda es la trepada, aquí están los cabros chicos lindos, señoras y señores, grande Gergi, ahí está también por supuesto, los papás de la familia monito, ahí está justamente, atención, notable, por Dios, cómo iba el juego, ojo que aparece José Tomás también. Señoras y señores, qué linda la serie, aquí estamos con todos los amigos de la categoría 65, se viene el ATV Novicios, ATV Novicios rápidamente al partidor, rápidamente ATV Novicios al partidor. Retiramos rápidamente al partidor, rápidamente al partidor, aparece el Joaco, atención con Pineda, aquí está el rubio natural, el ojito de piscina. Aparece por supuesto el Joaco, miren cómo viene Pineda, brillante, papá notable, ahí está ingresando la zona mixta, aparece el gaspi, vamos monito, ahí está el monito, 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 pizarro. El monito, que aparece en la casilla número 2, aparece también señoras y señores, ahí está el palito Pachico, ahí está el palito tercero, palito Pachico y con el número 39, José Tomás Roja, vamos al número 1, atención con el Joaco. Notable, notable, notable el Joaco, aquí viene el monito, ahí está, gaspi, monito, pizarro, cómo va el Joaco y el monito, por Dios, brillante, arriba, atención, aquí está el palito, notable el palito, ahí está el palito Pachico, viene bajando el monito, arriba en la trepada también, allá se nos desapareció y aparece José Tomás, ahí está José Tomás Roja, ahí está también, por supuesto el Mati y su hermano enviándole todos los saludos. A través de la transmisión, Josefa Campbell también mirando, Cristófer Araya, revisamos inmediatamente quién viene en el centro de la pista, atención señoras y señores, qué lindo el grupo en la categoría 65, qué bonito cómo se van metiendo, cómo van apareciendo, ATV justamente, ATV Novicio, saludos para el Lupito, aparece también, ahí está Renzo Valdebenito, ahí está Renzo, vamos Renzo, ¿dónde está el Joaco? Se arrancó el Joaco, ahí va a aparecer frente a todos ustedes en la zona, en la zona de los Goop, qué tremendo el Joaco, en la categoría 65 está dominando el piloto de la Serena, allá al fondito está apareciendo el monito, está el Gaspi, el monito de Andacoyo, miren cómo viene notable por la zona centro, aparece el Joaco, le saca por lo menos media, diría yo, toda la zona mixta, vamos mono, vamos monito, ahí está Pizarro, viene apareciendo el palito Pacheco, vamos al salto del Joaco, aquí está Pineda en el aire, notable Pineda, se va a arar el cerro Pineda, aquí aparece el palito Pacheco, viene por allá al fondito también apareciendo el monito, mientras que el palito está apareciendo por supuesto en la zona central, viene, 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 viene también, aquí está apareciendo el mono, monito, atención, viene el monito Pizarro en el aire, pasó frente a la zona de cronometraje, ahí está el monito, allá en el pulmón del cerro viene apareciendo también por supuesto, Joaquín, viene José Tomás, ahí está apareciendo también, vamos con el palito, seguimos al palito Pacheco, ahí está justamente, notable, el palito Pacheco, atención, ay, ¿quién quedó arriba con problemas? No lo puedo creer. ¿Quién quedó arriba con problemas? Que no lo veo. Ah, perfecto, Renzo, Renzo, está bien arriba, Renzo, está bien, no puede hacer andar la moto nomás Renzo. Aquí está, atención, José Tomás, ahí está por supuesto el piloto del TAE, el piloto del TAE, atención, viene nuevamente el puntero, Renzo Valdebenito que se quedó arriba en el cerro, no puede hacer andar la moto, pero está bien Renzo. Aquí aparece justamente el rubio, el natural, aparece el Joaco, ahí está justamente el Joaco dominando todo, brillante Joaco. Notable Pineda, ¿dónde viene el mono? Ah, ya está trepando el cerro, viene también por supuesto el de Andacoyo, el de la tierra bendita, el del Monoclub, aquí está el monito, ahí pasaba frente a nosotros el Joaco, ahí nos vamos a quedar con el monito, señoras y señores, aparece Pizarro con el número 100, ahí está el monito, por allá viene el palito Pacheco, hay harta diferencia, comienzan a distanciarse cada vez más, mientras que el monito comienza a salir del caracol, el palito Pacheco viene ingresando, ahí está justamente el palito, vamos Pacheco, vamos palito Pacheco, ahí está el del SEC, el del Club Enduro copia por el palito Pacheco en el centro, aquí viene apareciendo el monito, allá arriba está descendiendo el Joaco, aquí está el monito, Pizarro, ahí está el monito, notable el mono, pero qué nivel también, qué nivel, cómo va justamente, atención, 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 vamos a ver inmediatamente lo que está pasando, aquí viene también, por supuesto, wow, notable, brillante Pacheco, brillante palito Pacheco, wow, luego le voy a decir cuando venga el puntero, allá viene el Joaco, Joaquín Pineda, por acá aparece José Tomás Roja, póngale la banderita blanca al puntero, banderita blanca al puntero, aquí está Pineda, si lo gana 10% de descuento en los toldos, no, mentira, mentira, tengo 10% en todo, no papá, notable, perfecto, muy bien, entonces mañana te llamo por dos, no, mejor 20% y son por dos, atención, viene el Joaco, viene el Joaco cuando aparece José Tomás, ahí está papá, qué lindo, vamos a la banderita blanca porque el Joaco, ahí está el rubio natural, apareciendo en los últimos metros para pintarlo de blanco, vamos a ingresar a la última vuelta, notable el Joaco, brillante el de la Serena, Johan dice, hola Luchito, que tengan un gran día, abrazo grande papá, saludos para Robert Díaz, que tuvo un accidente también en un camión, vieron la foto, sí fue un milagro lo de Robert, le enviamos un abrazo gigante a nuestro amigo de Vallenar, que gracias a Dios salió todo bien, salió todo bien, menos mal, yo creo que es un milagro definitivamente Robert, te enviamos nuestro cariño, nuestro abrazo y si necesita algo papá, estamos para servirle, cualquier cosita que podamos ayudarle, no escribe, no va mi querido Robert, luego de ese accidente, está bendito papi, atención viene el mono, ahí está el monito, no, ya es un mono, ya está grande, antes era monito, atención aquí viene el gaspi, atención anda collo porque vamos a pintarlo de blanco, también es la última vuelta para el monito, aquí está el monito, antes hablaban como pito, recién vino a saludarme, hola tío, hoy se pasaron los cabros, cómo cambian, cómo van cambiando, está en regrande, ya señores, la última vuelta para el monito, viene apareciendo el palito, atención con palito Pacheco también que está tercero, toma José, toma Rojas, el del TAE, está en la cuarta casilla, ¿qué pasó arriba? Se quedó pegadito, no más mi querido Renzo Valdebenito, notable el palito, ahí pasaba el palito Pacheco, señoras y señores, el Renzo, Rencito se quedó ahí arriba en el cerro, dijo no, está buena la carrera, atención, vamos a revisar, aquí viene el puntero, atención la serena, dando un zarpazo en el número uno del ranking de piloto, viene el primer lugar, atención, señoras y señores, el de los toldos más buenos de la región, viene el primero, 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 notable, crack, mato, mato, mato el juaco, primer lugar, Pineda, notable, la manga número uno, es el primer lugar en la categoría 65, en cualquier momento viene el monito, atención, vamos a cerrar también, todos con bandera cuadro, ¿verdad Marían? Todos con bandera cuadro, mueva la banderita cuadro, aquí está el cuarto lugar con el número 39, José Tomarrojas, el del TAE, quedó en el cuarto lugar con el número 39, va a aparecer el monito, va a aparecer el palito, por acá viene el monito Gaspar, el de Andacoyo, ahí está el monito Gaspi Pizarro, en la última vuelta, en los últimos metros, prepare la banderita cuadro para el monito, ahí está el de Andacoyo, el bendito, por ahí está Gergi, por ahí están los papis, señoras y señores, vamos aplaudiendo al negro lindo, otro de los negros maravillosos, la tierra bendita, viene los últimos metros con el número 100, se va a quedar con el segundo lugar, aquí está el monito lindo y querido, vamos para la foto y para la grabación, viene el segundo lugar, monito, 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 monito Pizarro, segundo lugar, grande monito, notable el monito, atención, no, monito es su hermano, este mono está muy grande, a quien salió, por favor, es que a todos les he puesto sobrenombres, los monos, el palito, están todos, el rubio natural, pero no se enojan si es de cariño, atención, viene el palito Pachico, aquí está el palito Pachico, cuando venga, lo vaya a tomar en un brazo y va a decir, ah, es un palito, aquí está Pachico, tercer lugar para el piloto del SEG, notable palito, Pachico, se quedó con el tercer lugar, están listos los novicios de la TV, están listos los novicios de la TV, tienen que esperar porque hay que sacar a Renzo, tienen que esperar porque hay que sacar a Renzo, y no me queda nadie más en la pista, solamente Renzo, ¿verdad? Hay que sacar a Renzo, para que baje nomás tranquilamente, Renzo Valdebenito, el piloto del team Valdemotos, ¡ay! ¿cómo la podemos bajar, papá? Bien, hay que dejarla por ahí, en una parte segura, hijo. ¡Vamos, Renzo! No, se la va a bajar. Bien. Saludos para los amigos, están siguiendo la transmisión. Estamos, ojo, están consultando, estamos transmitiendo a través del fanpage de Clase Motor. Bien, amigos, nosotros continuamos, por supuesto, aquí desde La Higuera, para que se queden pegaditos. Quiero ir confirmando también, la verdad que miren, miren los dedos, no se ven, pero están todos doblados. Bueno, duele muchísimo, de verdad. Miren, lo más lindo cuando uno, cuando, miren, 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 cómo no, uno no se va a sentir orgulloso de compartir. Miren, ahí, este dibujo es solo para mi papá y lo amo mucho, qué linda, mucho el dibujo, está bien. Qué linda, mija. Bien, señoras y señores, ya alargaron, no nos avisaron nada, nos vamos a poner, ahí estamos, ya estamos arrancando, pásenme la hojita de los novicios, ahí estamos, avísenos para la otra, papi. Guau, cómo vienen, aquí están los novicios, señoras y señores, qué lindo, guau, cómo se cruzó, papá. Guau, cómo se cruzó. Tengo tres de cuatro, avísame, por favor, tengo tres de cuatro, está Osandón, está Liquitay, está Kile Rivero. Hay cuatro en la pista, tengo tres en la cartola, para que me informen. Sí, lo vamos a confirmar cuando pasen, perfecto. Señoras y señores, rapidito, la anita, por favor, para ir mirando. Atención, vamos a revisar inmediatamente ese. Bien, ahí estamos, ahora sí que sí, ingresamos a la zona más compleja, la zona más complicadita del Ogub. Aquí estamos, aparece Liquitay, aparece Liquitay, ahí está también, me falta el 21, me falta el 21, Marían, me falta el 21. El tercer lugar es para Felipe O'Sandón, el cuarto lugar, ahí aparece Kile Rivero. Felipe Saldívar, para que lo anote, saquen más la hojita. Atención, Felipe Saldívar, eso es, anótelo, señoras y señores. Aquí está Liquitay, qué lindo cómo va en el aire. El número uno es para Liquitay, ahí está Saldívar, Felipe. Felipe, está segundo Felipe, está justamente Liquitay primero. Aquí viene, aparece, wow, cómo va también, por supuesto, el peluche Rivero. Somos clase, motor, qué brillante todo lo que está ocurriendo. Vamos, arriba, 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 arriba. Atención, atención, porque aquí vienen con todo también frente a nosotros. Se llenó de tierra todo, pero estos ATV que están barriendo, se prepara a TV Mujeres. Se prepara a TV Mujeres, se prepara a TV Mujeres. Qué lindo duelo, oh, Saldón y Riveros, oh, Saldón y Riveros en un duelo brillante. Oh, y se le cruzó la moto a Saldón, lo va a atacar Rivero. Se la perdonó el peluche, se la perdonó el peluche cuando se le cruzaba la moto a Saldón. El peluche que se la perdona levanta para no tocarlo. Atención, miren cómo viene, ojo, que viene cometiendo un par de errores cuando se nos cayó un piloto allá al fondito. Se nos cayó un piloto allá al fondito. Ojo, me parece, voy a confirmar, vamos a confirmar, me parece que el Liquitay, no crucen, cuidado, con tranquilidad. Me parece que el Liquitay, que se cayó allá al fondito exactamente. Aquí viene Felipe O'Sandón, Felipe O'Sandón aparece también, por supuesto. Ojo con O'Sandón, ojo con O'Sandón. Aquí el Rivero está presionando de manera increíble a O'Sandón, y O'Sandón, ojo con el error. Señoras y señores, nos vamos a quedar. Aquí está increíble Felipe. Felipe que va solito. Felipe O'Sandón que viene muy presionado. Saldívar está en el número uno. Volvió Liquitay. Ahí está. Ojo con O'Sandón, que viene muy presionado. Ojo con O'Sandón. Sí, pues, 21 Saldívar. O'Sandón es el segundo lugar ahora. Ya, pues escuche bien, mi hijito. No, pues, Saldívar es el primer lugar. O'Sandón segundo. Eso es. Bien, volvió Liquitay. Volvió Liquitay para dejar una manta de tierra maravillosa. Vamos a quedar más blanco ahora con la tierra. Así que, que bueno, tire tierra nomás para sentirme blanco en algún momento. Atención. Aquí viene Liquitay. Uy, tranquilo papi. Corran con la cabecita. No se desesperen, amigos. Corran con la cabeza. Vienen muy desesperados. Están al borde de una caída. Están al borde de una caída. Eso es mención en las que corran por la cabecita. Siento que vienen muy desesperados, ¿sá? De verdad que sí. Perdónenme que se los diga, pero están todos desesperados. Hay que manejar tiempo y distancia. Aquí, el que viene acá, O'Sandón, es el que tiene más presión porque tiene al peluche. Se nos viene ATV Mujeres. Estamos en la primera manga de los novicios. Ahí está Saldívar. Felipe es el puntero. Felipe es el puntero y Felipe tiene que regular la carrera. Felipe tiene que regular la carrera porque O'Sandón no está buscando acercarse a Felipe Saldívar. O'Sandón se está defendiendo del peluche. ¿Cómo ataca el peluche? Por Dios, el peluche le pone la moto por fuera y O'Sandón como que le ponen al diablo. Queda mucha historia por escribir. Queda mucha historia todavía. Se nos viene la categoría ATV Mujeres. Se nos viene la categoría ATV Mujeres. Saludos para Alvarito Rodríguez, para Yonix Vargas también. Aquí viene también, señoras y señores. Viene también, por supuesto, Likitay. Ahí está Likitay, que está a cuarto lugar en este momento. Está a cuarto. ATV Mujeres se prepara para la manga número uno. Regulando la carrera. Viene Saldívar. Regulando la carrera. Justamente con tranquilidad, Saldívar. Ahí siento que, de verdad, bueno, son percepciones distintas, pero siento que está arriesgando los lugares que no debe arriesgar definitivamente Saldívar. En la recta puede arriesgar, en fin. Va solito, con tranquilidad, papá. Ahí está también O'Sandón y el peluche. Vamos al salto. Aquí acelere. Aquí acelere, papá. Ve, ahí es cuando... Acelere, ahí. Ahí es cuando tiene que acelerar. Y ahí es cuando no acelera, si se dan cuenta. Acelera en el caracol cuando tiene toda la chance de cruzarse la moto. Bueno, son distintas maniobras, percepciones. Ahí está O'Sandón. Está el peluche Riveros. Está tercero en la manga número uno. Aquí estamos en la pista de la higuera. Estamos con la categoría TV Novice. Viene a TV Mujeres. Y cerramos la primera manga de cada una y vamos con la segunda de ellos. Ahí está Líquita ahí. Ahí está Líquita ahí. No consulta cuándo. Por acá, por Codegua. Saludos del Chapa, mi hijo Ian y mi señora Marjorie Menese. Dice a toda la familia de Coquimbo. Dice Darwin, Alejandrillo, Araya. Viene, señoras y señores, el número uno. Vamos a pintarlo de blanco. Ahí está Felipe Saldívar. Viene O'Sandón. Viene el peluche Riveros. Aquí está Saldívar. Ojo, la lucha por el segundo lugar. Viene también de manera increíble porque si comete error O'Sandón, se le mete con todo el peluche en este debut de los novicios. Qué brillante de voz del peluche. Brillante el peluche. Y vamos con el puntero. Bien, Saldívar en la última vuelta. Saldívar en la última vuelta. Atención. Aquí está O'Sandón y aquí le mando una aceleración. Porque el peluche también en este tramo es muy rapidito. Señoras y señores. Ahí pasó Sandón. Ahí está el peluche Riveros. Atención, Aquiles. Le va a quedar la última vuelta para ver si ataca O'Sandón, que está en la trepada arriba en el pulmoncito. Atención, se le cruza la moto Felipe O'Sandón. Ahí está el segundo lugar. Mira para atrás, pero el peluche. Lo que pasa es que el peluche está debutando. Y dice, no, si yo no quiero prender. No me dice. Ahí está Liquitay. Liquitay. Ahí está Liquitay que estaba dominando, pero tuvo justamente en la caída. Y perdió el primer lugar. Señoras y señores. Viene Saldívar para lo último. Viene Saldívar para preparar la banderita cuadro. Preparamos la banderita cuadro. La lucha está entre O'Sandón y el peluche Riveros. Vamos a ver cómo van apareciendo. Ahí está. Qué tremendo debut de Riveros. El piloto de transporte Galleguillo. Debutando en novicio. Está tercero. Aquí está Saldívar. Está Saldívar. Señoras y señores. Felipe aparece con el número 21 en la zona mixta. Saliendo del caracol para enfrentar la banderita cuadro. Saldívar que va a ganar la manga número uno aquí en la higuera. Atención. Más atrás. Viene Saldón. Felipe en el segundo lugar. Y también el peluche Riveros. Tercero en el debut. Atención. Le vamos a cantar el primero, 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 Felipe. Ahí está Felipe Saldívar. Primer lugar. Ahí lo ganó todo Saldívar. Es el número uno. No, viene el segundo lugar. Miren cómo viene el Iquitay. Se va a tener que apurar también el peluche. Le va a faltar una vuelta al Iquitay para volver a reencontrarse. No va a alcanzar. Viene el segundo Saldón. Ahí está Saldón. Segundo lugar. El peluche Riveros celebra. Debutando en el tercer lugar. Notable el peluche. Aquí viene el Iquitay. Y papá va a cerrar. Ahí está. Cerro Iquitay en el cuarto lugar. A ver si el bicharraquito viene. No se olviden también que estamos acá en el stand de Clase Motor. Está también nuestro amigo, la familia Peralta, para que vayan con esas churrascas maravillosas, con ese pancito masado, con lo anticucho. No, brillante. Está contento Gabrielito, casi emocionado. Qué carrerón se mandó el flaco, ¿eh? Brillante. Buenísimo. Bien. Recuerden, amigos, que los esperamos en el stand de Clase Motor. Puedes llevarla espectacular energética para esta tarde. Lleva una Red Bull ahí en el stand de Clase Motor. Es tan heladita, es tan espectacular. Aprovecha de llevarte, por supuesto, esa energética que el Team Castillo va a buscar en Clase Motor. Bien, mijito, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, no se olviden los amigos, que vayan donde la familia Peralta, mientras esperamos los ATV Mujeres. Fierrito amigo, churrasco 500, churrasca quiero decir 500 solita, con queso 800, mantequilla 600, pancito masado 200. Maravilloso. Bien, vamos a alargar con las mujeres. Aquí estamos en el verde, 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 maravilloso. Vamos a la curva número uno. Ahí están las representantes femeninas de la TV. Vamos a revisar allá al fondito. Sí, pues, amigo mío, ¿cómo no va a estar carrapeados ahí? Estuvimos más de 12 horas relatando en la ligua hoy. Viajamos de largo, llegando al pronto, descansamos y nos vinimos acá a la higuera. No hemos parado, Popi. Saludos para Leo Lagos también. El piloto de Hidromets. ¡Qué lindo como se nos viene también! Vamos a hacer la primera manga de la primera parte que tiene la organización. Atención. Estamos en la higuera, señoras y señores. Aquí viene apareciendo la número uno. Aparece Josefa Campbell de Blanco. Ahí está Josefa, brillando en el primer lugar. Aparece Constanza Molina. Está segundo. El tercer lugar es para Ilin Lamas. La flaca linda está tercera. Aparece también la morena Zala TV. Ahí está la bella Genio en el número uno. Señoras y señores, Josefa Campbell volviendo al número uno. Aquí está, señoras y señores. ¡Qué tremendo! Vamos inmediatamente. Ahí está la bella Genio. En el primer lugar viene la morena Zala. Está en el segundo lugar. La flaca linda de Nantoco. Ahí aparece en la casilla número tres. La casilla número tres. Ojo que aquí viene en el descenso también con el número once. Josefa Campbell. Está dominando. Vamos a la trepada arriba con la bella Genio. Atrás aparece la morena Zala TV. Vamos a ver. Justamente también no hay problema. Viene la flaca linda. La del Team Lama. La de Nantoco. Arriba de la Canam. ¡Vamos! Se mantiene en las posiciones. Se mantiene todo tal cual. Estamos de vuelta en la higuera. Es el Inter Norte, chico. Es el Inter Norte, chico. Fecha número dos. La higuera que vuelve en gloria y majestad con Ramón Santander en la producción y toda su gente. La primera ubicación sigue siendo de la bella Genio. Ahí está, por supuesto, la representante del Moto X-Term. Rumalga. ¡Cómo debe estar Rubén! Mirando la transmisión, vuelto loco. Porque la gran representante de Rumalga está en el número uno. Aquí viene apareciendo con el número once. Está justamente Josefa, la bella Genio. Aparece también la representante. ¡Uy! ¿Cómo se le cruzó la moto? Ahí está Constanza Molina, la morenaza de la TV. Aquí aparece también, por supuesto, Lislama, la flaca linda. Viene ahí Lislama, la flaca linda. Atención. Recuerda que puede llevar tu energética. ¿A dónde? En la zona roja, grande papá. Lo sabía que iba a aparecer. Pero yo que usted cambio ese gorro por uno de clase motor. Te apuesto que te da suerte. Atención. Gracias, compadre. Gracias, Vladimir. Estás bendecido con eso. Grande papá. Aparece por allá arribita la flaca linda. Miren cómo viene el descenso. Ahí está la bella Genio. Aquí está justamente la flaca linda. Y la morenaza de la TV. ¡Qué lindo se puso todo esto! Se mantiene en el primer lugar Josefa Campbell. La representante Rumalga. ¿Qué tan viene el Club Motocross Tierra Amarilla? Está en el segundo. El Motosextreme está primero. El tercer lugar, el Team Lamas. La de Nantoco. Vamos a aparecer allá en la costa. Ahí está de blanco. En el salto. Saludos para Jaimito Quiroga. Ahí se buena Luchito. Saludos desde Vallenar. Los esperamos a todos el próximo fin de semana con una producción más potente que nunca en el árbol de Marañón. InterNorte Grande 2019. Con todo a Vallenar, por supuesto. Los esperamos sábado y domingo. Clase Motor llega el día viernes a Vallenar para tomarnos el árbol de Marañón y hacer una fiesta tremenda junto a Cronosystem también. Bien, por supuesto, va a llenar. Se llenará de colores y de emoción y sobre todo cobrará más vida que nunca el árbol de Marañón. Y después nos vamos a ir con Turismo Inti a conocer la costa Vallenarina, Guasco y todo ese lado. Bien, señoras y señores, aparece la flaca linda arriba de la Canama, esta tercera. ¿A cuánto estamos de poner la blanca? ¿Cuántos minutos se cumplen? Aquí viene apareciendo Josefa Campbell. ¡Vamos en el aire! Ojo que viene rapidito también con Tanza Molina. Viene rapidito con Tanza Molina. ¡Guau! ¿Cuánto tiempo es el mejor de Josefa Campbell? Marían, por favor. Y de 1'52 para Campbell. ¿Y cuánto Molina? ¿Uno cuánto? ¡Guau! Un segundo más rápido, justamente Molina, que Campbell está un segundo más rápido. Atención, señoras y señores. ¡Ojo! Que está más rápida en las últimas tres vueltas con Tanza Molina. ¡Que la veía genio! Y donde se quedó la flaca linda arriba. Se le detuvo la moto a la de Nantoco. Una pena. La Canam que se detiene. No lo podemos creer. La Canam que se detiene. ¿Qué pasa, popita linda y querida que me viene a acompañar? Aquí estamos con la bella genio. Va a tener que apurar. La bella genio va a tener que apurar porque está girando cada vez más rápido con Tanza Molina. Se va a poner lindo esto. Dieguito Enrique saludando a Villa Alemana. Somos clase motor recorriendo todo Chile, todo el deporte motor. Ahí está la bella genio. Ahí está justamente. Señoras y señores. Se cumple el tiempo. Se cumple el tiempo. Bandera blanca. La última vuelta para Campbell, la bella genio de Rumal. Ahí está la representante de Motos Extreme. Vamos a ingresar a la última vuelta. Ahí está la jola. La bella genio en el aire. Atención. Última vuelta. Ahí aparece Josefa Campbell. La última vuelta para Constanza Molina. La morenaza de la TV que sigue girando. Un segundo más rápido también en esta vuelta. Atención. ¿Dónde está la flaca linda? Ahí aparece la de Nantoco en la Canam. Ahí aparece la de Nantoco que va a aparecer frente en la costa. Señoras y señores. Vuelve después de tanto tiempo, de tantas tristezas, de tantas frustraciones. Josefa Campbell se vuelve a reencontrar con el número uno. Cuando tenía cocinado siempre el número uno y la moto que le pasaba algo. Que era la correa, que era la cadena, que era el manillar, que era el sillín y todo. Aquí está matando la mufa. De blanco era la cosa. Ahí estaba. Está más bendita que nunca. Atención, señoras y señores. Esto va a marcar un precedente porque es cierto. Las últimas dos temporadas no habían sido tan buenas para la Jó. Pero con esto, guau, con esto puede cambiar la historia de la temporada. Aquí está la bella Genio. Aquí están los últimos metros para poner la banderita a cuadro. Ya prácticamente no va a quedar nada. Aquí está también la morenaza. Ahí está también Constanza Molina. Como lo decía, tantos sinsabores, tantas tristezas, tanto llanto también de los papás que compartían con su hijo. Los sinsabores. Aquí está el primero, 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 primero. Por fin vamos, Josefa Campbell. Primer lugar. Josefa Campbell. En el número uno. Constanza Molina, girando en la última siete vueltas. Llegó a girar casi dos segundos más rápido. Le faltó una vuelta, pero notable carrera. Qué brillante. Era de blanco la cosa. La moto no tenés que ni tocarla, por Dios. Ni la limpies. Déjela así nomás, por favor. Sí, Jocelyn. Déjala ahí. No, a que ni la toquen, por favor. Así que, está sentenciado Campbell. Ni la mire, papá, por favor, la moto. Ni la mire. Viene la flaca linda, la de Nantoco. Aquí está arriba de la Canam. Señoras y señores. Ahí está la flaca linda. Tuvo un percance, se le detuvo la moto. Ahí está Juan Antonio, sentadito en la sombra. El papi. Atención. Aquí viene la flaca linda. Vamos a cerrar también, señoras y señores. Vamos a cerrar. Aquí está Aili Lamas. Se prepara también. Infantila. 90 centímetros cúbicos. Señoras y señores, muévanle la banderita porque la flaca linda va a cerrar, como siempre. Aquí está la Canam de Nantoco. Notable, flaca linda. Cerro Aili Lamas. Muy bien, Alejandra. También su madre. Contenta a pesar de todo.